qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal en este nuevo vídeo te voy a enseñar a realizar el efecto de fusión de un texto con el fondo de una imagen en photoshop bien entonces vamos a ir a photoshop una vez que estamos aquí podemos ver que vamos a realizar este efecto que podemos ver cualquier texto que nosotros queramos vamos a fusionarlo con el fondo de la imagen que en este caso sería una pared de ladrillos entonces lo primero que vamos a hacer es abrir la imagen voy a usar esta imagen de ejemplo que sería la imagen original lo abrimos le damos ok y esta sería la imagen real la original puedes ver que no tiene ningún texto esta sería la edición y esta es la imagen real entonces el primer paso va a ser colocar un texto y que ese texto vaya por detrás de esta persona sí entonces tenemos que hacer eso porque a simple vista no se va a poder si nosotros queremos escribir cualquier texto por ejemplo un simple texto y lo colocamos acá como puedes ver el texto queda por delante de la persona entonces lo primero que vamos a hacer es colocarlo por detrás vamos a eliminar este texto y una vez que tengamos la imagen abierta lo que vamos a hacer es ir a selección y le vamos a dar a sujeto le das un clic y automáticamente photoshop va a seleccionar el sujeto de la imagen lo selecciona una vez que hace esto ves que está seleccionado acá vas a darle a control j y como puedes ver se crea una capa luego de que se crea la capa vamos a ir al texto y vamos a escribir cualquier frase que tú quieras no para el ejemplo voy a usar la misma frase de la miniatura que dice stay focus si no me equivoco significa mantente enfocado y pues vamos a ubicarlo no ya la ubicación depende de ti bien una vez que colocamos el texto y lo ubicamos de acuerdo a la medida que nosotros queremos una vez que ubicamos el texto vas a ver que tenemos aquí el texto en primera fila no lo que vamos a hacer es vamos a bajarlo a la segunda fila y que la capa quede en la primera posición cuando colocas el texto en la segunda posición lo que sucede es que automáticamente se coloca detrás de la persona entonces acabamos de lograr que el texto esté detrás de la persona ahora el segundo paso va a ser fusionarlo con el fondo en este caso con la pared de ladrillos porque pues ahí no se ve natural no entonces vamos a mantener el texto seleccionado y vamos a darle aquí clic y le damos a opciones de fusión que aparece esta ventana vamos a más o menos ahí bajarlo un poquito y vamos a jugar con esta opción de acá que dice capa subyacente vamos a seleccionar aquí vamos a retroceder un poco ahí más o menos una vez que lo colocas por acá vas a dar alt y seleccionas así lo que sucede es que esto se parte en dos y tú más o menos puedes ahí ver y más o menos jugar con la opción hasta que puedas ver que el texto se fusiona con la imagen cuando te sientas cómodo con el resultado le das ok y finalmente el texto se ha fusionado con el fondo como puedes ver ahora sí está fusionado con la pared de ladrillos y finalmente pues obtenemos este efecto y bien amigos de esta manera nosotros podemos realizar este efecto de fusión del texto con el fondo de una imagen recuerda que no necesariamente tiene que ser una pared de ladrillos puede ser cualquier tipo de fondo que tú quieras y bien hasta aquí es el vídeo de hoy espero que te haya gustado no te olvides de dejar tu like de suscribirte a mi canal y nos vemos en otro vídeo no te olvides de suscribirte a mi canal